Son impactantes las imágenes que deja el derrame de crudo en la refinería de Palito, en el municipio Puerto Cabello, en el estado Carabobo, ahí en Venezuela. Los videos y fotografías habrán por sí solos. El vertido del combustible ha afectado a varias playas en la zona. Ciudadanos han expresado su descontento ante la negligencia de las autoridades. El silencio del régimen ha crecido el evidente atraso y falta de mantenimiento de las instalaciones. Las infraestructuras obsoletas denuncian en redes sociales cómo el procedimiento de algunos trabajadores para recoger el petróleo se hace sin las medidas de protección adecuadas para el medio ambiente. Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que militares habrían prohibido la cobertura informativa del siniestro y que incluso obligaron a periodistas a borrar el material fílmico que habían tomado. Vamos a darle la bienvenida a Gustavo Carrasquel Parra, periodista ambiental, especialista en educación y gestión ambiental y director general de esta Fundación Azul Ambientalista de Venezuela. Señor Carrasquel, gracias. Siempre a la orden para estos temas ambientales, ecológicos y conservacionistas. Estamos nosotros siempre atentos a sus redes. ¿Qué pasó? ¿Qué sabemos de cierto? ¿Y cuál es la dimensión ahora? Bueno, el día 26 de septiembre, algunos moradores, habitantes y grupos ambientalistas de Carabobo reportaron un nuevo episodio, un nuevo derrame o fuga de petróleo en las instalaciones de la refinería El Palito, en el estado Carabobo, en el centro norte costero venezolano. Esta es una situación que para nosotros los ambientalistas ya nos causa preocupación y ocupación, ya que es un tema recurrente desde hace unos 10 años. El régimen intentó ocultarlo. ¿Cómo y por qué? Mira, también nos ha llamado poderosamente la atención que a diferencia de otros derrames, otros eventos catastróficos frente a otros desastres naturales, no son naturales, desastres ocasionados por la industria petrolera, en esta oportunidad han tomado medidas, digamos, represivas en lo inmediato. Han prohibido el acceso a los alrededores o cercanías, tanto de las playas como de las instalaciones de la refinería El Palito, ubicada en Puerto Cabello, estado Carabobo. Es decir, las autoridades gubernamentales pretenden silenciar este nuevo episodio que se está generando con altos niveles de contaminación en las costas venezolanas. Desde luego los creemos capaces de eso y más, de silenciar a los periodistas. ¿Pero qué tenemos documentado sobre las amenazas? Mira, las primeras imágenes que nosotros incluso tuvimos fue, repito, por los ambientalistas de Carabobo y por el sindicato de trabajadores petroleros, en su cuenta de Instagram, publicó un video del desbordamiento de un tanque. Ahí se ve en el video, lo pueden ver en nuestra cuenta Azul Ambientalistas en Instagram. Ahí se ve, se aprecia en ese video el desbordamiento de un tanque en la zona de la laguna de la planta de refinación del complejo petroquímico de El Palito. A partir de allí algunas fotos, también tenemos testimonios y videos de ambientalistas que se acercaron a las playas aledañas, a esta planta refinadora. Y el día 26 de este mes, de diciembre de 2023, fueron reportados por algunos grupos ambientalistas. Y en la región de Carabobo, fueron reportados derrames de petróleo, aparición de manchas de petróleo en las playas de Aledañas, a Puerto Cabello. Posteriormente, el sindicato de trabajadores petroleros publicó un video en su cuenta Twitter y nos lo facilitó. Azul Ambientalista nos etiquetó donde demostraban el desbordamiento de un tanque de petróleo, de crudo, que iba hacia el mar en estas instalaciones. Nos llama la atención y vemos con preocupación que en este evento en particular, las autoridades policiales, los cuerpos de seguridad en Venezuela, tienen prohibido no solo el acceso a las instalaciones petroleras, sino a las playas aledañas donde se puede documentar esta contaminación. Me decías que te costaba el trabajo creerlo. Bueno, el mismo sindicato de prensa aquí en Venezuela sacó un comunicado en protesta por esta prohibición o control de acceso hacia este derrame petrolero que nuevamente está afectando las costas venezolanas. ¿Se reduce o resume en falta de inversión, de mantenimiento a las infraestructuras? Mira, nosotros desde hace muchos años, nosotros, yo en lo personal como periodista y ambientalista, vengo documentando y denunciando los derrames de petróleo en Venezuela y durante las 20 temporadas, ya nosotros lo llamamos incluso la temporada de derrame, que cada año viene, pero que se acentúan casualmente cuando las condiciones climatológicas son más extremas, es decir, de junio a noviembre, que es la temporada de huracanes. Por supuesto, los patrones de clima y los patrones de mareas, de corrientes marinas, se incrementan, se ponen mucho más extremos y presionan estas tuberías o estas instalaciones que es donde se evidencia una gran falta de mantenimiento y a las mismas. No es la primera vez que hace un ambientalista denunciado esto, muchas ONG lo venimos haciendo, pero también miembros de los sindicatos petroleros, trabajadores de la industria petrolera, han denunciado, sí, la falta de inversión, la falta de mantenimiento y el descuido y la situación actual, que ya está bastante ruinosa, gran parte de la industria petrolera venezolana, sobre todo el primer frente de batalla, que son los pozos petroleros, las petroquímicas, estas instalaciones ya evidencian, repito, gran deterioro y en los constantes derrames se puede poner en manifiesto esa falta de capacidad que han tenido durante los últimos 10 años, repito, se ha incrementado esta situación. ONG se informan o han documentado al menos dos decenas de derrames. ¿Se atribuyen todos a PDVSA o de pronto a Exxon, Shell también? Mira, en Venezuela pasa algo curioso desde el año 2000, desde el año 2000, realmente desde que Hugo Chávez inicia la presidencia en Venezuela, ya anteriormente los ambientalistas podíamos denunciar a las transnacionales, decían Exxon, Shell, Móvil, pero es que realmente la industria petrolera venezolana es manejada en su totalidad por el gobierno, es controlada por el Estado. Entonces realmente siempre, ahora nos vemos en la posición un poco molesta, porque quedamos nosotros entonces como traidores a la patria por denunciar que el Estado venezolano, que el gobierno venezolano, que a su vez controla la industria petrolera, simplemente no ha hecho las inversiones necesarias, se denota un gran descuido. También de los pozos petroleros, donde yo he tenido incluso acercamiento, en el lago de Maracaibo, en las instalaciones en el Estado de Calabó, por ejemplo, y Falcón, que las hemos podido visualizar de cerca, denota un gran abandono, un estado de deterioro y falta de mantenimiento, que ocasiona constantes fugas y derrames durante todo el año, incrementándose según vayan las condiciones climáticas que hacen más extremas estas condiciones. No quedarnos con solo lo anecdótico que alguna más de las cosas malas que suceden en el régimen, hay un daño ecológico que no es cosa menor, puede crecer incluso. Mira, el problema es que los derrames de petróleo no son simples acciones lo que puedes hacer. La simple orla de limpieza, como lo hemos manifestado muchas veces, no son suficientes porque realmente se enfocan en la limpieza en orilla, pero el petróleo, una vez que es expuesto los hidrocarburos, los cuerpos acuáticos, sufre un proceso de cambio en proceso químico, físico, biológico. Se dispersa, se evapora, luego se emulsiona, se pone mucho más alquitranado, mucho más pesado, él va muriéndose en los cuerpos acuáticos hasta que se sedimenta en los lechos marinos, es arrastrado por las corrientes y ya cuando llega a la orilla es un petróleo vea pastoso, viscoso, emulsionado, una pasta gruesa y que penetra todos los tejidos vivos, penetra todo lo que es el ecosistema marino costero y las limpiezas o retiros de material de hidrocarburos no son tan sencillas como para poner cuadrillas nada más de retiro del mismo. Requiere de procesos mucho más complejos hoy en día que han sido exitosos y que lamentablemente aún no vemos que el gobierno venezolano asuma estas nuevas tecnologías como es la bioremediación, la eliminación de hidrocarburos, estimulándolos con enzimas que permitan en alguna forma desaparecer estos barrastros de hidrocarburos, la bioremediación y otras técnicas, repito, no han sido puestas en práctica en la industria petrolera, el Estado venezolano, el gobierno venezolano durante los últimos 10 años donde los derrames se han acentuado y donde creemos que más del 70% de la costa venezolana está afectada por la presencia de hidrocarburos, de material de derrames de petróleo en las mismas. Nos hemos concentrado en el daño ecológico, pero seguro hay patrimonial económico. ¿Se ha procesado a alguien? ¿Se buscan a personas culpables? Mira, realmente en estos procesos con la naturaleza, como ambientalista ecologista, creo firmemente que no se trata de buscar nada más a los culpables, se trata de buscar una solución. Ya nosotros estamos un poco molestos, cansados, te lo repito, personalmente tengo más de una década, dos décadas, denunciando, investigando, aportando ideas sobre el tema de los derrames de petróleo. Yo vengo de formarme en el lago de Maracaibo, una región de explotación petrolera bastante afectada. Creo que todo el planeta ya sabe el nivel de contaminación y de degradación que tiene el ecosistema lacustre en el lago de Maracaibo. He presenciado los derrames de petróleo en la costa venezolana y realmente es como la cosa ha ido en el interior, ha ido desmejorando, porque no hay mantenimiento, no hay unas brigadas, cuadrillas especializadas con nuevas tecnologías aplicadas para la solución de estos constantes derrames y lo más preocupante, que los mismos han ocasionado daños ecosistémicos en áreas como zonas de manglares, toda la costa venezolana, repito, se ha visto impactada y no vemos acciones de ningún tipo, ni acciones orientadas a mejorar la situación, a la restauración de estos ecosistemas, ni tampoco vemos ningún detenido por el daño patrimonial y el daño que se le está haciendo a la nación y a todo lo que es nuestra naturaleza en referencia a las constantes fugas y derrames de petróleo que se acontecen en Venezuela, originadas por la industria petrolera. Gustavo Carrasquel, periodista ambiental, especialista en educación y gestión ambiental, muchísimas gracias por estos minutos que nos regaló. Siempre a la orden, hermano, siempre a la orden por aquí en Venezuela. Nosotros desde Arroba Azul Ambientalista, Arroba Gustavo Carrasquel Parra, en Twitter Arroba Fundación Azul y Gustavo Dardo Carrasquel, estamos siempre a la orden, monitoreando y presentando información de última hora y propuestas desde el ámbito científico, del ámbito técnico, de ingeniería, no solo en el tema de los derramas de petróleo, sino en la restauración de los ecosistemas en general. Y nosotros siempre en cobertura atentos a Venezuela.